¿Qué es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es una afección por la cual resulta la inflamación de algunas partes del tubo digestivo, como el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. También puede ocurrir una inflamación comenzando desde la boca hasta el extremo del recto. La causa exacta de la enfermedad de Crohn se desconoce, pero se sabe que es una afección del sistema inmunitario del propio cuerpo que se ataca por error. En otras palabras, el sistema inmune se ataca a sí mismo. Hay un papel muy importante que puede llegar a desarrollar la enfermedad de Crohn en las personas. Por ejemplo, los genes, tener antecedentes familiares de que otras personas dentro de tu familia han tenido la enfermedad de Crohn. Personas que son blancas son más propensas a tener enfermedad de Crohn. Hay algunos factores ambientales también. El tabaquismo, entre otras. La enfermedad de Crohn puede darse a cualquier edad, pero se presenta a menudo entre la edad de 15 a 35 años. Los síntomas que presenta una persona con enfermedad de Crohn son dolor abdominal, falta de apetito, hay pérdida de peso, fiebre, fatiga, sensación que necesita defecar, siendo que ya ha ido al baño y no tiene más nada que expulsar. Puede presentarse diarrea acuosa, acompañado con sangre, entreñimiento, sangrado rectal, sangre en las heces, encías sangrantes, úlceras bucales, entre otras. Para diagnosticar la enfermedad de Crohn se hace un examen físico, se puede pedir resonancia magnética, una tomografía computarizada, endoscopía por cápsula, entre otras. Para tratar la enfermedad de Crohn va a depender cómo esté la enfermedad. Hay que cambiar la alimentación, acompañar con suplementos multivitamínicos, hay que manejar el estrés, se puede recomendar algunos medicamentos también, entre otras. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.